Grande es el amor de Dios Que mi vida transformó Y por ese gran de amor Soy feliz Nadie pudo amarme así Aun sabiendo lo que había en mí Solo por el amor de Dios Soy feliz, soy feliz No hay amor que se puede comparar Al amor de Dios sublime y sin igual Él llena mi alma Él llena mi alma Grande es el amor de Dios Que mi vida transformó Y por ese gran de amor Soy feliz Nadie pudo amarme así Aun sabiendo lo que había en mí Solo por el amor de Dios Soy feliz, soy feliz No hay amor que se pueda comparar Al amor de Dios sublime y sin igual Él llena mi alma Él llena mi alma Él llena mi alma Él llena mi alma No hay amor que se pueda comparar Al amor de Dios sublime y sin igual Él llena mi alma 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 Él llena mi alma